Cuba Información El diario New York Times y después televisiones, radios y diarios de todo el mundo informaban de que Estados Unidos está distribuyendo a la disidencia de numerosos países unos maletines para acceder a internet en cualquier lugar. Javier Couso, hermano de José Couso, el camarógrafo asesinado por las tropas de Estados Unidos en Irak en 2003, se preguntaba en la red social Twitter si el gobierno norteamericano suministrará también estos aparatos a los ciudadanos que mantiene secuestrados en Guantánamo o a los opositores a sus gobiernos aliados, como es el caso de Bahrein. Recordemos que la familia Couso sigue luchando porque se encauce a los militares norteamericanos que dispararon sobre José. Pero el gobierno de Estados Unidos, según los cables de Wikileaks, presionó a gobierno y poder judicial español para paralizar cualquier paso en este sentido. A su vez, y hablando de Wikileaks, el gobierno de Estados Unidos ha desatado una cacería global contra estos disidentes también, que han destapado algunos de los crímenes de los militares norteamericanos en Afganistán o Irak. El maletín del Internet invisible no es más que la sofisticación de los equipos que el gobierno norteamericano ha estado repartiendo a la llamada disidencia cubana. Los tribunales de la isla, en aplicación de las leyes anti injerencia extranjera que existen en cualquier país del mundo, condenó hace poco a 15 años de cárcel a Alan Gross, contratista estadounidense que repartía los citados equipos a sus mercenarios. Una de las consecuencias de la condena a Alan Gross es el bloqueo temporal de los 20 millones de dólares que anualmente destina el gobierno de Estados Unidos a tal fin en Cuba. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, John Kerry, pedía un cambio de método en la asistencia técnica y económica a la llamada ciberdisidencia cubana, para no poner en riesgo a ciudadanos norteamericanos como Gross y para evitar que los equipos capturados finalmente pasen a formar parte de la tecnología usada por la seguridad cubana. Clay Shirky, de la Universidad de Nueva York, decía que los Estados Unidos podrían exponerse a acusaciones de hipocresía si el Departamento de Estado mantiene su apoyo a los gobiernos autocráticos de Arabia Saudí o Bahrein, mientras impulsa sus maletines de Internet invisible con la excusa de la falta de democracia en sus países enemigos. Más o menos el mismo interrogante que planteaba Javier Couso, que despedía su comentario en Twitter con un expresivo, qué asco de doble moral. Y es que, una vez más, no es para menos.